Bienvenidos amigos, buenas noches, viernes 22 de noviembre, comenzamos lanzado un viernes más Pasamos a la grimógena, pero aquí estamos, ah, como debe ser, de 8 a 9, a 9 y medio, ¿no? Sí, por 9 y medio, por muestra Está con el horario ya, bueno, así que le damos la bienvenida a la gente que ya está en RadioHoy.cl Estaremos acá, y por supuesto con bandas invitadas, no, pandita, buenas noches Así es, queridos amigos, ya estamos listos y dispuestos en un capítulo más de lanzados A través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial Y ya están listas las líneas también para que ustedes nos comenten a través del WhatsApp Más 569-872-89-606 Así es, pues, y si están ahí tirando piedra o algo, lo que sea, igual nos llaman, nos mandan un video, lo que sea Mandan un videíto de veces que están en la marcha, a ver si es que están tan prendidos como nosotros Yo, lo que sé, en mi cuña maquina estaba la pata, ¿no? Sí, no sé, es verdad Atento a lo que pasa Oye, todo esto, bueno, pero no, hablemos de contingencia, hablemos de carretes y ya estábamos toda la semana con contingencia, ¿no? Sí Encima tomando agua, es lo peor de todo Oye, para la wea, algo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy estamos esta noche con una nueva banda invitada, así que saludamos a Tropicumbia Chiquillo, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches Está con nosotros Peter, Juan Pablo y Robinson, de la banda Son cinco en total, creo, ¿no? Somos siete ¿Siete? Vamos a actualizarla Actualízate, oye Vamos a actualizarla Es que en la biografía aparecían cinco personas Y ahí hay una historia ahí con eso Ah, ya, ahí nos van a ir contando poco a poco ¿Cuánto de los chicos entonces ustedes iniciaron en junio de este año? Sí, en junio del día 11 de junio Fue la emancipación que tuvimos en este caso con los chicos, con estas cinco personas Que era la base instrumental del grupo Santo Mambo ¿Ya? Ya Nosotros en este caso quisimos formar nuestro grupo propio Y a nombre en este caso del Angelito que le mandamos un saludo Que él le puso al grupo Tropicumbia Y nosotros como para dejarles un sentido a lo que nosotros habíamos hecho de salirnos de este grupo Le pusimos la rebelión tropical Ya, o sea, el nombre más el... Claro El slogan El slogan, claro En el fondo como lo que refleja lo que nosotros somos en esencia Porque somos unos rebeldes Sí, por favor Exacto Sí, porque aparte como... O sea, es un grupo como de estilo diferente igual Exactamente Somos... En el fondo somos... Ni siquiera nosotros sabemos lo que somos Porque somos una orquesta Porque tocamos matrimonios Tocamos en fiestas, municipalidades En la calle En todos lados Y también como tenemos nuestro repertorio de temas propios También he entregado un mensaje a través de eso Entonces tenemos esa dualidad Comercial versus la parte más... Más en este caso de grupos De tener los propios temas Y estar en vía de grabar el disco Y esas cosas Bueno, o sea, ¿Rapido va el disco entonces? Si empezaron en junio Ya en seis meses van a estar trabajando en eso todavía Claro, ya de hecho hay dos temas en carpeta Hay un tercero que se está creando Y como en este tiempo estamos sacando eventos Estamos como frenados un poco del tema de grabación Pero lo vamos a empezar a retomar luego Porque el sueño que tienen los chicos del grupo es grabar Y grabar el disco en el fondo Oye, ¿Cómo han estado los eventos? Aquí les dejo a nuestro amigo Robin que nos cuente Acérquese nomás al micrófono Le damos las gracias por invitarnos a este video programa Y también se ayudaron a todos los músicos que ya están pedidos Sí, pues, al día de los músicos, ¿verdad, pues? No, están copines Hay que celebrar Saludos con agüita Saludos con agüita Y con agüita, pues mira Saludamos a todos los músicos de nuestro país A todos Bueno, los eventos han bajado Claro, fíjense Hay estos momentos Pero estamos ahí luchando Dando la pelea Han salido unas pequeñas cosas Ya tenemos cerrado algunos eventos Ya mañana, sábado Estamos en un evento particular En Peñaflor Ya estamos preparando para el 7 también Vamos a estar No sé si puedo nombrar en el lugar Pero ¿Ven, no? Se nos van a ir a mirar Vamos a estar en el Pupullano Ahí vamos a estar tocando el 7 En ese regio local Y también, bueno, aprovecho de darle las gracias También a Nova Visión, Canal 7 De la séptima región del Mable Que también ellos están con nosotros Están Siempre atentos a lo que estamos haciendo De hecho, comunicándose por teléfono WhatsApp Via WhatsApp conmigo Constantemente Así que estamos ahí Peleando Dando la pelea como corresponde Y también Nosotros tenemos una representante Marcela Poblete Que ella también está Por otro lado atacando Estamos De varias partes Bueno, en realidad Nosotros somos un puro bloque ¿Cierto? Pero a la larga Tenemos dos caras visibles Que son los que salen En este caso Al buscar los trabajos En este caso Claro Pero aquí todo Si JP O aquí mi compañero Tiene algo Lo deriva Nosotros No somos desordenados Pero tratamos de De canalizar todo Pero no, bien Estamos Estamos claros Que las cosas No están funcionando Como corresponde Por la contingencia Que hay Pero estamos Apuntando La flecha Está apuntando Para arriba Así que Somos totalmente positivos 100% Si, aparte Hay cual Para sacar la parte positiva Lo que está pasando ahora Que tiene más tiempo Para grabar Si Pero fíjate que En muchos casos Los ensayos Hasta los ensayos Nosotros Se nos han caído Pero si Cada uno Hace lo suyo En su hogar Y tratamos De arreglarnos Como corresponde Porque son todos De Maipú La mayoría Claro La mayoría De Maipú Pero también Casi alrededor Somos como vecinos Vecinos Yo vivo muy lejos Claro Pero Pero se hace el esfuerzo Obviamente Para que todo resulte bien Y Lo bueno que son Son todos músicos Ya Que ninguno viene a aprender O sea Lo constructivo Es que todos Lógicamente Cada día Que tú pasas En tu vida Vas aprendiendo Al cosas nuevas Cierto Pero en este caso Los músicos Que tenemos Ningún músico Viene como A aprender Con nosotros Sino que nosotros Tratamos de nutrirnos Entre nosotros Y crecer más Todavía Nosotros No queremos saberlas todas Pero tampoco Somos Nuevos en el tema Claro O sea Más que nada Como que salían de una banda Entrán a otra Simplemente ahora Con otro nombre Y listo Pero la experiencia Ya la tienen Exacto Yo con los chiquillos En carrete la tienen Sí Yo con los chiquillos Vengo Llevo ¿Cuánto tiempo Llevo usted? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Casi el mismo tiempo Que la duración Del grupo en el fondo Claro Yo fui uno de los rebeldes Nuevos Claro Es que de hecho Fue el rebelde Que nos vino a apoyar Porque nosotros Cuando se desarmó El grupo En este caso Cuando nos fuimos Quedamos los cinco músicos En este caso Yo como tecladista Quedó el timbal El ángelo En el bajo del Jorge Guitarra Jano Y en las tumbas El peladito Que le mandamos a los chiquillos Entonces quedamos sin vocal Entonces él cuando llegó Nos conoció a nosotros Dijo Pucha Tocan bien Tienen una base súper sólida Pero necesitamos el vocalista Para empezar a trabajar Claro Y empezar a trabajar El repertorio comercial Que nosotros manejamos Más las canciones Que estaban por grabarse Teníamos las canciones ahí Que no las habíamos grabado Y que estaban Que de hecho La íbamos a grabar Con Santo Mambo Pero como sucedió Esto que nos salimos Entonces ahí llegó Robin Para apoyarnos Buscando vocalistas Buscando trabajo Llegó con la rigurosidad Que no teníamos En el otro grupo Que era el tema De por ejemplo Preocuparse de la parte De imagen Vestimenta La seriedad En este caso De enfrentarse a un En este caso A una persona Que quiere contratar Nuestros servicios Claro El tema marketing Entonces Claro Él es nuestro asesor de imagen Entonces él llegó A cumplir esa función Y en parte Llegó a alivianar El trabajo De todo el resto De los músicos Que solamente Nos dedicamos A ensayar Tocar Y en su momento Cuando En este caso Venir a esta actividad Es que nosotros Estamos muy agradecidos De poder venir acá A este programa Porque lo ve mucha gente Entonces Entonces en ese contexto Ya tenemos Roles bien definidos Dentro de la banda Y yo creo Que el 100% De los que estamos En el grupo No lo vemos Como un hobby Sino que lo vemos Lo vemos Lo actuamos como Que si fuera un trabajo A pesar de que nos entretenemos Nos gusta estar entre todos Somos amigos Nos queremos Pero es una pena Sí Es una pena Lo que pasa Que yo vengo de bandas Que son bien consolidadas Y son bien estrictas Yo actualmente Toco en la sonora Carlos Palacio Ya Entonces es una sonora Que si bien es cierto Son estrictos En todo En todo En ensayo En vestimenta En todo Entonces Quisimos De alguna otra forma Yo Le pedí la autorización A ellos De complementar lo mismo Y eso ha logrado Y ha afiatado A los chiquillos Hay una republicidad Cierto Que si bien es cierto No es con Una mala intención Sino que es con La finalidad De llegar a un punto Y que La gente Vea el producto Que nosotros estamos vendiendo Y que el producto Tiene en base Porque todo entra Por la vista Entonces Hemos logrado eso Y hemos logrado Una bonita amistad Cierto Y después Se incorporó aquí Como llegó El actor vocalista Entonces Entró mi cumbia Antes de darle La palabra al JP Nosotros Antes del JP Tuvimos como Tres vocalistas Ah ya Ah me sé Que estaba también Casi desde el inicio También Desde cuando llegó O sea En el fondo Llevamos harto Con el JP Pero con los otros vocalistas Tuvimos experiencia De que uno No llegó al ensayo Después Invitamos a otro Y a veces No podíamos ensayar con él Porque él tenía Otros temas laborales Logramos grabar Los dos temas Más con él Por lo cual Le agradecemos Harto a Darwin Y después También por temas Personales Y por temas De pega También se tuvo que salir Y ahí tuvimos Otro vocalista más Y ese vocalista También no En este caso No es que no Cumplía con el requerimiento Pero nosotros Necesitamos Una personalidad Más parecida A la de nosotros Porque nosotros No somos tan cabritos Tampoco En el fondo Estamos todos Pasados de los 30 Entonces necesitamos Como una empatía En ese tema De hecho Pasó un chasco El primer día Cuando me llevaron A mí Para que yo viera La banda Para empezar a trabajar No llegó el vocal Entonces yo les digo Ya Empezamos bien Claro Entonces Ahí yo les puse Un ultimato Y más encima Me habían dicho Que el vocal Que el vocal Era tal persona Yo la conocía Entonces yo le dije Ya bueno Yo no voy a hablar Más de los músicos Que no corresponden Pero le dije No Pero No 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 hay cuero Ya Entonces ahí Empecé yo Como a poner Un poquito más La corriente Y ahí ya ¿Por qué? Porque de lo que yo iba a hacer Después venía el paso Donde estaba una persona Que es mucho más Reconosa que yo En este caso Que es Marcela Entonces Son dos filtros Y que es bueno Trabajar así Es bueno Trabajar de esa forma Así que Nada Y después ya Empezamos a tomar La rienda del tema Y ahí llegó Nuestro amigo Jota Que ha dado ahí El tiro y el ancho Saludos Saludos Eh Navo Yo feliz En realidad Había cartado En alta Bueno Banda también Obviamente Tengo mi garrete Como se dice ¿Ya? ¿Es que banda Esto Cantó Banda así también Como nosotros Partiendo Obviamente Otros de la cumbia Que le mando Un saludo también A los chiquillos Yo también Súper agradecido De cada uno De los amigos Que uno se junta A tocar Y hace esto Porque en realidad Uno va viendo Que esto te gusta ¿Cachai? No lo hacís Por más allá Ah no Que ese gallo canta O no No hacís porque te gusta Porque te llena Lo pasáis bien Es divertido Le gusta a la gente ¿Cachai? Efecto 7 También que fue un grupo Que armamos Con los colegas de trabajo Nosotros como dos años Y tanto Bueno En la comunidad Peñaflor también Anduvimos a todos lados Por allá Así que también Le mando un saludo A los chiquillos Aparte que como Sos todos músicos Realmente te los topáis Por ahí Y es rico Es encontrarse Oye Estás entrando Así Bacán Hasta Yo llegué El nexo Para Trovicumbia Porque por Jorge Jorge Mesa Nosotros aquí Está cierto Saludos a los chiquillos Que también No pudieron venir Para acá Pero obviamente Por temas laborales También le costó Un poquito Entonces Él me ubicaba Un día me llamó Me dijo Oye ¿Sabes qué? No tenemos vocal El grupo Está súper armado Yo también Estaba ahí Como que Entre tambaleando Y dije Ya vamos Me invitó a tocar Después me comunicó Con Peter Me explicó Bueno En el cuento Como Lo que tenía Así como que Se dieron las cosas Se alinearon los planetas Encajamos Los juntamos Sábado A ensayar Y aquí estamos Ya hemos andado Un buen rato En poquito de tiempo Hemos estado En hartos lados Ya también Y no Los chiquillos Son súper secos Lo primero Como que Le recalqué En realidad Porque uno También va afinando Su oído Y puede ir Hacer detalles Que se yo Que en otro Pero uno se nota Cuando tenía Ese fiato ¿Cachai? Entonces Yo también Iba con esa gana De aportar también ¿Cachai? Con lo mío Con mi personalidad Con mis esfuerzos Mis ganas De hacer las cosas ¿Cachai? Entonces aquí quedamos Como todos En la misma sintonía Así que hasta el momento Me ha andado Súper bien Con hartos proyectos En la mente ¿Cachai? Con otras cosas Que hacer Para que Chucumbia Suene Y suene fuerte Eso es la idea Más encima JP llegó A los leones Sí, también Llegó a los leones Porque Nosotros Cuando quedamos En este caso Bueno, nosotros Por voluntad propia Quedamos invocar Porque necesitábamos Una persona Más o menos Parecida Con las características Que nos mostró JP en ese momento Y empezamos a buscar A esa persona Y claro Jorge nos ayudó Jorge es profesor de música Y él conoce Muchos músicos No solamente En la cumbia Sino que en mucho estilo Y había Alguna vez Tocado con JP Se acordó de él Y lo trajo Hacer un par de Peguitas por ahí Claro Entonces Teníamos Teníamos Una semana Para prepararnos Para tocar En My Pelusa Imagínense La presión Que teníamos No sabíamos Que hacer Claro Estábamos Participábamos De un proceso De 70 bandas 70 y algo bandas En donde quedaban 20 Y esas 20 bandas Tocaban en este caso En el My Pelusa 10 en el escenario grande 10 en un escenario folclórico Nada que no quiere decir Que sean menos Pero un escenario distinto De otro público Y a nosotros Pasábamos en este caso A cerrar De los 5 días Que duraba My Pelusa Cerrábamos el escenario folclórico Y al mismo tiempo Al frente Tocaba Noche de Bruja Entonces No podía O sea Teníamos Había poca presión Claro Había muy poca presión Fue heavy Sí Fue heavy Porque cuando Desde el principio Cuando empezamos A trabajar Con el tema My Pelusa Fue un parto Sí En una semana Total Sí Porque resulta De que todos trabajando Y esto Nada Nada fue planificado Sino que Ya Tal día Hay que estar Estábamos todos trabajando Entonces Llamaron a los chiquillos Ya Oye Mañana La audición Que De repente No Que no llego No tengo que estacionarme No Claro No y aparte Que seguramente En My Pelusa Igual les pedirán Un mínimo No sé Un mínimo 30 minutos Un mínimo 40 minutos Sí Sí Pero Pero fíjate Que después de todo Salió todo Súper bien Y yo encuentro Que salimos victoriosos Porque a la larga Fue todo como Corriendo Espontáneo Fue sobre la marcha No fue nada preparado Nada O sea Fue todo así Ya Ponte la ropa Que tenés que tocar Así Y así fue Así fue Entonces A la larga Fue una prueba de fuego Para nosotros Porque Teníamos unos Unos par de ensayos Encima Con JP Sí Ensayamos una pura expo Claro Una sola JP venía Venía De seis horas Manejando Para llegar Seis horas Entonces No Tuvimos que pescar Un lápiz Hacerle la raya Locura Fue bueno El sacrificio Sí Pero a la larga Yo me saco El sombrero Por los chiquillos Y bueno Y por todos los integrantes Por Marcela También Que también Se la ha jugado Un kilo Y todo Todos aportamos Y en este En este barco Todos Todos tirados Por el mismo lado Es el leo Oye Supe que también Estuvieron en el Bueno Quizás No sé si se ha realizado Un evento de beneficio El 16 de noviembre 16 de noviembre Ah Y en Hace poquito En San Bernardo ¿Habrá sido eso? Sí Ahí estuvimos En realidad Estuvimos compartiendo Ahí Un evento de beneficio Para mi padrino Quería darle Yo también Esa sorpresa Yo hace mucho rato Que no Que no lo veía También Así que Ahí Otra vez Los chiquillos Aperrando conmigo Así que También Estuvimos hasta Alta hora De la noche Ahí No nos querían Dejar venir Y Así que También Obviamente Es una instancia Para ayudar Para aportar Con lo que hacemos Con nuestro talento Y También nosotros Lo disfrutamos La verdad Estuvo Muy bueno Súper bueno Y nosotros estamos Como Tropicumbia Como agrupación Estamos ya no A ayudar En lo que En lo que podamos O sea Lo ponemos Sobre la mesa También el tema Tenemos Sí nuestras exigencias Como banda Claro Para poder llegar a Porque Podemos ir a tocar Un lado O un lugar El lugar que sea Podemos presentarnos Pero Yo con la experiencia Que tengo como músico Me he dado cuenta Durante el tiempo Que tú puedes ir a hacer Las cosas con Con mucho corazón Con mucho ímpeto Pero Tú si no suenas bien Ya sea un beneficio Claro La gente nos dice Sabes que Los parlantes O las líneas Son las malas Son ellos los malas Exacto Se lleva una mala impresión Claro Entonces yo trato De lo posible Y siempre le he inculcado A los chiquillos Tratar siempre De sonar medianamente bien Claro No perfecto Porque en un beneficio Nunca hay un beneficio Claro Un beneficio A no ser que Un tipo que tenga Una productora Se diga Ya sabes que yo Coloco la amplificación Y iluminación Y vamos a sonar cañón Pero tenemos Siempre estamos ya Ahí a los lugares Y a donde nos llamen No hay ningún problema Como le digo Siempre tratando de cumplir Con unas pequeñas cositas Que nosotros Exigimos Que son las mínimas Claro Son las mínimas El cátedra Y el transporte Y algo técnico Y lo que siempre vamos a pedir Incluso bandas Que yo también he pedido Para poder sonar bien Si es para hacer un espectáculo Como corresponde Porque yo creo Que todas las personas Merecen que Nosotros vamos a entregar algo Que ya sea gratuito Pero no vamos a bajar la calidad Exacto Ese es el propósito de nosotros Y es lo que tenemos Como meta De hecho nosotros Va a ser la última vez Que fue en el beneficio De nuestro colega Que tocamos Como que llegamos De la calle Nunca más Ya les dije Vamos a subir De etiqueta Como corresponde Y nos vamos a entregar El show Como corresponde Sí, pues ella también Tuvimos que correr Para variar Claro, entonces La idea es prepararse bien Para entregar un espectáculo Como corresponde Independiente Si sea gratuito o no Pero no tiene que bajar la calidad Exacto ¿Me entiendes? No tiene que bajar la calidad Porque de repente Tú estás ahí en un evento Y la gente Y se queda con esa imagen Claro, claro La Pati no se quiere casar Y viene a evitar los cargos Claro Entonces Es todo ahí Es todo un proceso ¿Cantando gota pela? Claro Es todo un proceso Entonces estamos en ese proceso Pero ya estamos madurando Si queremos entregar algo bueno En realidad como hizo Robin Entregar una buena imagen Un buen producto Como se hizo también Vendible Exacto Y claro Y llenar todo lo que En este caso La gente que te quiere ver Que vaya Contesta Que lo pase bien Que baile con nosotros Que disfrute con nosotros Que cante las canciones Esa es la idea Oye, entonces Nos vamos a la primera tanda Pandita, ¿no? Vamos con la tanda Ya llegó con toda la música Y tiramos los temitas de Tropicumbia Seguimos aquí enlazados Hoy ya estamos de vuelta Son las ocho y media Tenemos acá En vista Lo de la galería Cima La Plaza Italia Está llena, compadre Así que Obviamente va a quedar La pata día viernes Pero está bien, chiquillos Ojalá es que Que seamos escuchados Y bueno Y que volvamos a la normalidad De Santiago Y yo pasé ahora aquí Por Paseo Humada Y es terrible ver Paseo Humada Todo ahí como Tapeado Yo estuve ahí Tiene gente ¿Tuviste ahí? Sí Estuve desde las cuatro y media O menos Hasta como la ¿Ahora? Sí Hasta como las seis y cuarto Se vivió tres pacos Y se vino Claro 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 Dando con una mochila Llena de piedras No, pero todo tranquilo O sea, así como se ve ahí Como lo estamos viendo nosotros Bueno, la gente La casa no lo está viendo Pero Eso también lo está viendo La casa Ah, sí Ah, espectacular O sea, así como se ve ahí Así Estaba Así estaba desde un inicio Hace por lo menos Una hora y media atrás Está más llena todavía Sí Sí, así estaba más Sí, así estuvo Estaba tranquilo De hecho carabineros Estaba como más Para vicuña más llena Sí, la primera línea Estaba como cubriendo Justamente a los manifestantes Para que no se metiera Tanto carabineros Y de hecho eran Veinte personas nomás Los que estaban ahí Jugando con Jugando al bueno Y al malo Para allá Pero del otro lado Estaba todo tranquilo La gente saltando Con sus cacerolitas Ahí Mucha gente Apostaba hasta el lado Del río No, o sea Todo tranquilo Tranquilo Todo sea como se ha visto En realidad En los medios de comunicación Así se ha visto Así lo menos Lo pude palpar yo ahora Eso es lo bueno Uy chiquillos Hablamos un poquito Del tema Tomaré y pagaré ¿Cómo nace el tema? Bueno, ¿para qué decirlo? Tomaré y pagaré ¿Dónde lo crearon? ¿En qué cantina lo crearon? En una cantina yo creo No, mira Ese temita Bueno, una composición mía Lo compuse cuando En la última etapa De Santo Mambo ¿Ya? En ese tiempo Bueno, en el fondo Fue una catarsis Porque todo lo que dice la canción A mí me pasó Me pasó Entonces fue como Es una forma Bueno Yo en realidad No me quedo Fuerte lo No hay costazo Así es de serleso Bueno Para que ustedes sepan Cabrón No, si En realidad Yo toda la Todo lo que Bueno, yo soy como el El Como el Arreglador Compositor del grupo Gracias a la ayuda También del Jorjito Y del Jano Que son nuestros profesores De música Que son los que me ponen Más rigurosidad También al Al tema De Ocho plus Claro Le da otro plus Algo más Más profesional Y Y claro El Tomaré y pagaré En particular Fue una catarsia O sea Fue algo que me pasó Hace un par de años atrás Y que necesitaba Sacármelo del cuerpo De la cabeza Algo tengo que hacer Porque si no Porque realmente Hay experiencias Que no tienen Se lo recomendó La terapeuta La verdad ¿Y cuánto pagaste? ¿Y cuánto tomaste? Todavía estoy pagando Y claro En el fondo Claro Las penas de amor Generalmente O sea No fue lo que me pasó a mí Asociarlo al copete Pero en el fondo La mayoría No todos Pero la mayoría La ya ven por ese lado Entonces como para que La gente empatice un poco Con el contenido De lo que yo quería contar Que me había pasado Y que era malo Lo asocié a eso Para que Para que la gente Oh no Este es lo que me contaste ¿Quién se cree por mí? La verdad Roy No estebra batido No No En realidad Era la Oye Escuchemos el tema Entonces Estamos panitos Escuchamos Tomaré y pagaré Dentro de mi cumbia Una vez escuchamos El temita Tomaré y pagaré Dentro de mi cumbia Eso Que ya lo pueden encontrar En la En youtube Ah para que los vean Por supuesto También hay videitos Donde están tocando en vivo Así que ahí pueden disfrutar El temita Que tomen Y paguen Que paguen Claro Como sea Oye Y en estos eventos Que han tenido Durante este tiempo Alguna anécdota que contar Que le haya pasado Bueno y malo Que siempre pasan A mi en realidad En tropecumbia Me han pasado De poco Bueno Lo que más nos sucede Los chascos Que siempre pasan Que de hecho Yo hoy día Mandé por whatsapp Que no se les vaya a olvidar Que siempre se les vaya a olvidar A mi eso Bueno Como soy el que ve El tema vestuario Siempre me dicen Ah que no traje esto Que esto no traje Que esto no traje Ahí es que está solucionando El problema como Claro Avanzando la bicicleta Pero No los chiquillos Bueno y de repente Que acá en este caso No ha sucedido Son las puntualidades Las puntualidades Por lo menos Hasta el momento Se han Se han respetado No tengo nada Que decir de eso Y respecto a Chaco Así que no Nada El último Se lo mandó Peter Resulta que Allá en San Bernardo Nos teníamos que juntar En una Ah verdad A que hora Ahora me acordaste Se quedó dormido A las 10 y media Entonces Resulta que yo Estuve todo el día Teníamos dos eventos beneficios No teníamos solamente Uno teníamos dos Uno en Maipú Y uno en San Bernardo Entonces Se nos cayó el de Maipú Por este tema Que estábamos recién conversando De los requerimientos de sonido Para que sonara bien Entonces El caballero fue honesto Con nosotros Y dijo Chuta No estoy cumpliendo Con el requerimiento de sonido Yo quería traerlo Pero no quiero ser tampoco Perjudicarlo Con un mal sonido Así que le agradezco un montón Y cuando tenga un buen sonido Los puedo llamar Ni un problema Y quedamos súper bien Buena onda Con el contacto Y después viendo otras cosas Repertor y toda la opción Dejé el celular cargando Y me quedé dormido Me quedé dormido Y se me olvidó A avisar Y se me olvidó avisar Porque a mí Yo soy el buen Que lo van a buscar A la casa Encima Entonces Es un buen cómodo Sin estrellas Claro Sé que es la estrellita Lo bueno que lo reconoce Lo bueno que lo reconoce Con humildad reconozco Que me creó la raja Entonces Se me olvidó A avisar Yo ya estaba bañadito Toda la opción La ropa guardadita Colgada Toda la Tecladita Y me acosté Al lado de los niños Que estaban viendo tele Y estaban jugando Con el celular Morí Desperté Y dije Uy los cabros Habrán cachado Que me tenían Querida buscar Y después Me llama JP Peter ¿Dónde estáis? Estoy en la casa Esperenme Que me vengan a buscar Me dijo Pero bueno Si estamos todos acá Chuta ya Y después Se me volvió Luego el celular Y se me apagó Entonces Los cabros No sabían Donde me tenían Que ir a buscar Si estaba realmente Yo en la casa Andaban especulando Que yo iba caminando Con una barricada Hacia el plaza oeste Oye A todo esto Lo mandamos a buscar Con un amigo Que es súper Anda siempre con nosotros El Luchito Un abrazo Para el Luchito Anda siempre con nosotros Es como A Y apaño Claro Él es el que le anda Cuidando la nube Este Para la suerte En nuestro backline Claro Y ya Todo esto Es una máquina En el volante O el Luchito Llevaba pero enfermo Bueno Un saludo No es verdad Luchito Siempre acompaña Me a todos lados ¿Estáis obviados al rato? Sí Así Y veníamos No Pero llegaron Sí Llegamos No Esa talla fue buena Porque fue divertido Y los chiquillos Llegaron Los que supuestamente Él le iba a avisar Pero Se bajan Todo así Cagaba la risa Y nos quedamos mirando Y el Peter ¿Dónde está la mala suerte? Que si vos le díais No Si yo lo traí Vamos Al final Lo esperamos Casi como una hora En la vecindera Los comimos El tiempo Lo perdimos Bueno Ya que Peter Dice que El culpable Por él No tocamos vestido Ese día Por mi culpa Claro Entonces Lo que pasa es que Nosotros aparte de llegar Nosotros teníamos que llegar A ver el sonido Había sonido Pero había una ensalada De cable Impresionante Había que desenrodar Cabres Ver las especificaciones De los parlantes Del equipo La mesa Y toda la cuestión Entonces Claro Yo ocupado Metido en esa cuestión Y los chequeos Expectantes A saber si La cuestión Ia sonar o no Claro Perdimos tiempo En temas de vestuario No teníamos un lugar Donde tampoco cambiar Entonces Improvisamos Y ahí Nos caímos En ese tema Hoy le vamos a pasar Un gatito A la gente Que lleva banda Para beneficio Esto es un plus Hay gente que muchas veces Te dice Es que no Yo tengo amplificación Y yo les pregunto Y me dicen No, pero nosotros Hacemos karaoke Quiero que tengan claro Esa Esa Es lo básico O sea Nosotros no podemos Tocar una banda De siete músicos O ocho músicos Y no podemos Entonces Eso es como Para que la gente Vaya sabiendo Que una banda Que va a estar conformada Con más instrumentales No es lo mismo Que un karaoke Para que la gente Seba porque Y mínimo Tiene que haber Una mesa de sonido Claro Una mini De unos ocho canales Como mínimo Pero bueno Bueno, vuelvo a repetir La gente no tiene Por qué saber eso Y eso es Lo encargado Somos nosotros De Enseñarles Que la gente Sepa eso Porque no tienen Por qué saberlo Tampoco Tampoco caen En la ignorancia Como lo vuelvo a repetir Sino que Nosotros tenemos que ayudarle Y decirle Mire, esto Y esto Y vamos Eso Y la solución La tienen ellos Oye, acá tengo Uno whatsapp Que cayeron al Más 569 872 89606 Dice Hola radio Hoy soy Mariana La ahijada De JP El vocalista De Tropicumbia Y quiero mandarle Un saludo A todos los del grupo Tropicumbia Y desearles Mucho éxito En los grandes proyectos Que tengan Que viva la cumbia Muchísimas gracias Muchas gracias A mi A mi Y también nos comenta Danji Congas Saludos a mis compas El Dani Congas Buenas los cabros El conguero de nuestra agrupación El guapo Ben Es el que anda en paz Italia ahora Claro Claro Gran persona Un saludo Bueno Son todos Grandes personas Grandes músicos Pero Aquí el hombre El Dani es el que nos hace reír Claro Es el calvicio A mi hija también Porque me estaba Me estaba por acá también Pasas viendo Así que la voy a saludar Pero si no Después me va a retar Sí A todas las familias también Saludos Bueno También a todas las familias De cada uno Que no aguantan este Este ajetreo que tenemos Nosotros De andar corriendo Aparte las pegas Que tenemos algunos Y hacerse ese tiempo Como De ir para allá De ir para acá De preocuparte Este ensayo Que tenés que Bueno Ellos también Ellos son nuestros soportes En realidad también Están ahí De los primeros Cuando hay que Cuando uno se cae O se pega O se tropieza Por decirlo Así que saludo Grande para todos Y para cada uno De las familias De nosotros Que no soportan Y que lo aguantan Sí Mi amor Me voy el viernes Llego el domingo Ya No se voy a tocar Voy a ensayar el viernes Llegamos el domingo Quiero que llegues con dinero Quiero que llegues con dinero Chiquillo Hablemos de De su segundo single Que se llama Morena Eso también tiene que ver Con Sí Ese tema No Pero El morena Es más bien portadito Ese tema Yo se lo compuse A mi señora El año 2015 Fue antes del Tomar y pagar Está reivindicado Es que yo antes Me portaba bien Después me porté mal Y ahora me estoy portando bien Pero claro Claro Fue como Claro Soy Soy Bueno Ya resulta que El morena Es la historia De como yo conocí a mi señora Ah bueno Entonces nosotros Nosotros nos conocimos El año El año 2007 O sea Sí El 2007 En un No te voy a equivocar En fecha Que las mujeres son Ahí sí Hay un problema Las mujeres con las fechas No te voy a equivocar 11 Empezó El de Juanete Del 10 de octubre Del 2007 Pasadito al 11 de octubre Del 2007 Y yo en ese día Estaba en un pub Yo estaba tocando en un pub Con unos amigos Se tocaba en un pub Cerca de la casa Y llegó ella Entonces el morena Es como la historia De como la vi yo a ella Y que las cosas Que se me pasaron En la mente Que en el fondo No pasó nada Pero en el fondo Los rollos de Peter Los rollos de Peter Reflectaban en la En la canción Y pasaron muchos años Para que yo la compusiera Un día estaba tomando 11 Y yo me paro Y la negra me dice ¿Para dónde vais? Me voy a dejar tomando 11 sola Y yo No es que Negra me tengo que ir Pero bueno ¿Qué voy a hacer? No es que me voy a retar No pero ¿Por qué te voy a retar? Es que Es que Es que tengo una canción aquí Que me está dando vuelta Que no sé Tengo que escribirla Y tengo que empezar a La tengo que regar La cabezas no lo hiciste tú No 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 es mío No No es mío Yo le hice los teclados Claro No Y ahí como que me entendió Y claro Ya sabe que Tengo esa Que Esas alumbras Son como espontáneas O sea No es como que Ya Yo un día Mente de músico Claro Yo un día voy a llegar Y voy a componer una canción No No es así O sea Un día Vaya en la calle Y empezáis El celular Ya empezáis a tarear en el celular Y después llegáis a la casa Ah ya estoy Ya empezáis Es como algo súper Claro Entonces Me ha pasado Estando en el baño Estando tomando once Me ha pasado En muchos lugares Que necesito Gracias a Dios Estamos todos con celulares Entonces uno con el celular Pienso en ti Claro De repente no hay que ir Claro Sufrí Así que si escucháis Un título De una canción Meio rara Ya lo cacháis Porque está Si me acá Con a la canción Ustedes ya saben Ya que Ya saben Lo que está De música Claro Escuché una Juegue banda Bueno Escuchábamos El temita Morena De Tropicumbia Que también Los pueden encontrar En YouTube Por supuesto Y para que vean La música Lo que está preparando También Tropicumbia Porque ya van Por el disco Así que poco a poco Trabajando Y atentos Porque el próximo año Creo que viene con todo Exacto Esa es la idea Están saliendo Cosas aquí Como ya explicó Nuestro Peter Se lo corren Le llega El chispazo Y sale Me pilla donde sea Claro Y esa es la idea Porque ir haciendo Hay unos temitas En carpeta Que lo hemos conversado Con Peter también Para poder Ir avanzando De a poquito Pero Queremos que salga Todo bien Exacto Oye Como los pueden Contactar Ustedes Cuales son Las redes sociales De Tropicumbia Bueno Instagram Somos Tropicumbia Chile Porque ahí hay Una aclaración Hay otros Dos Tropicumbia Hay un Tropicumbia Perú Y un Tropicumbia México Y aparte en México Hay una Hay una página Que se llama Tropicumbia Que es de difusión De bandas tropicales Cumbia lagunera De todos los tipos De cumbia que hay en México Y también acogen Cumbia chilena Y eso también se llama Tropicumbia Entonces por eso Nosotros somos Tropicumbia Chile Pero para acá Para la gente La localidad Somos Tropicumbia No hay más Tropicumbia Aquí en Chile Incluso a mí me pasó eso Porque lo busqué Vuela Rey Y me salió Lo de México Claro Salió lo de México No Esos son malos Son malos Más mensajes En el tiempo En este tiempo De contingencia Igual estoy muerto Bien activo En este caso Con la gente Cuanto al mensaje Que quiere entregar La misma ciudadanía Con respecto a las cosas Que están pasando Con las demandas sociales Entonces nosotros Estamos bien Bien conectados Con la gente Con respecto a toda Esa parte que Dentro del círculo social Que nosotros tenemos También hay Bueno Tenemos dos profesores Tenemos gente Gente trabajadora Que vive la realidad De toda la gente Que está viviendo Los que viven Vía a día En la calle Y los que en este caso Están presentando Las demandas Que nos están representando Como pueblo Ahí en los distintos lugares Donde se hacen Manifestaciones pacíficas Ojo con eso Y agradecerle A esa gente también Y nos identificamos Con ellos Y para todos Los lugares Donde nosotros vamos Nos identificamos Con el mensaje Que dejo De hecho Cambiamos temporalmente El logo de Tropicumbia Con los colores De la bandera chilena Para Hasta ver En este caso Que haya un Que hayan cambios En este caso Duro Con respecto A lo que quiere hacer El gobierno Con las demandas Que está pidiendo La ciudadanía Así que Estamos súper conectados En este caso Con la gente Eso es lo bueno Entonces Ya lo saben Tropicumbia con K En Instagram En Youtube Y también en Facebook Exacto Exactamente Chiquillo entonces Próximo evento Ah no Darían el evento privado Creo que la próxima semana O mañana No Mañana Un evento privado Ya el 7 de diciembre Tenemos ya Agendado ya En el pupullano Lo dejamos a todos Cordialmente invitados Tenemos otra par de cositas más Que es lo que estábamos conversando Antes de salir al aire Que las quiero dejar ahí Y ya tenemos Las entrevistas Que en Nueva Visión Canal 7 Que también Le doy las gracias a ellos Por creer en este proyecto ¿Cierto? Ya vamos a estar allá Ya vamos a estar allá Eso Uno de los programas Se llama Plaza Molina Y el otro se llama ¿Quién soy? Buenísimo Grandes personas Y que están siempre A caballo En lo que es La música Le dan mucha oportunidad A la gente de allá De la séptima región del Mable Y también nos quieren llevar a nosotros Yo he tocado ya En varias oportunidades Con otras bandas No he tenido la oportunidad con ellos Pero para allá apuntamos Bueno Así que Nada Por lo que necesiten Ahí están los números De teléfono Eso Contacto directamente Para Instagram Están ahí los números Aparecen los números Y los pueden buscar en Facebook Ahí están los números 24 7 Están los números ahí En la página principal En este caso En el perfil de Instagram En el perfil Hay dos números de Instagram Más en este caso Mensaje interno Que también lo respondemos Y siempre los derivamos a él O sea Él es el que gestiona Todo Lo importante de esto Que las personas que nos llamen Quiero dejar en claro Las personas que nos llamen Nosotros les vamos a dar solución Con amplificación Con DJ La banda completa O sea Está todo ahí No tienen Que andar ¿A dónde encontrar todo esto? No Nosotros les ¿Qué es lo que necesita? Ahí está Nada más Aquí la solución está lista No tiene que buscar por ningún lado Para la banda Con música Con todo Con música Con todo Lo que quieren Listo El pack completo El pack completo Todo Con todo Con todo Si no para qué Exacto Y si necesitan Más artista Doble Humorista También Todo Todo lo que necesiten Menos Coptelería Ahí la coctelería Ahora De vestibles Si podemos Algo podríamos hacer Ahí podemos Empezar a picar De hecho a Robin Le dicen El máquina El máquina El destapa El destapa Botella El genio El destapa una botella Ahí apareció Ahí apareció Si yo le quiero agradecer Por la visita Acá a Lanzados Espero por supuesto Volver a tener esta entrevista Y ya con el disco También Incluso antes Mejor también Que vengan a mostrar Más de su música Y mostramos dos temitas Y esperamos que Tener el disco físico Disfrutarlo con ustedes Y ir a compartirlo De vent Si Están invitados Si totalmente Lo que necesiten Y cuando quieran Ahí va a estar Tropicumbia está con ustedes Si necesitan En algún momento Algo de nosotros Ahí estaremos Mano de vuelta Perfecto Hoy nos podríamos despedir Con Tomar y Pagaré ¿O no? Como día viernes Para ir a tomar Y después ir a pagar Día viernes Obvio Contemos las penas Despidas Eso Si yo lo dejamos entonces Con Tropicumbia Esto es Tomaré y Pagaré Y luego la tanda bandita Vale Suena Tropicumbia Hay que lanzar De vuelta Ah si Estamos de vuelta Aquí en Lanzados Seguimos acá En RadioHoy.cl Son las 9 y 12 13 minutitos Recuerda que estamos Hasta las 9 y media De la noche Aquí en Radio Y saludo ahí a la Sophie Estoy esperando las cervezas Que no han llegado todavía Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer Con este calor? Se las vamos a cobrar Otro día Como debe ser Dijo yo voy a llegar Con chelas Por mis entradas Mentira Nunca llegó Mentira Dijo voy a estar a la 8 Ahí en la radio Está jugando con nuestros sentimientos Imaginais Imaginais Qué sello Oye Se suspendió el campeonato nacional Dicen por ahí Se jugó Algo Ahí están los chiquillos Por ahí Ah se le había quedado Ahí pego Los chiquillos De Tropicumbia Que se estaban Que ya se Que se fueron Se le había quedado la mochila Imagínate Pero Eso chiquillos Se suspendió el campeonato nacional Y bueno Esperemos que Lo que viene en primera Es lo más importante El resto Lo mismo Bueno Se jugaron algunos partidos De la fecha de hoy Algunos Parcialmente Debido a que Por lo que subimos En el estadio De Autoxi Italiano Entró parte De la hincha De Colo Colo Malísimo Y suspendieron Lo que había quedado Creo que hubieron hasta Barazo Escuché por ahí Intentaron Tenerle piedra A la ambulancia Pero bueno Cosas que pasan Y esperemos que el fútbol Siga Eso es lo bueno Hoy saluditos también A Esteban Musso Mi compadre Que también Me estuvo cuenteando Varios días Que iba a ir Al entrenamiento funcional Compadre Lo estuve esperando Nunca llegó No que Las lagrimos Que tiraron piedras Después no hay Que me quedé dormido Puro cuento Compadre Estás haciendo Entrenamiento funcional Verdad Si Estoy yendo Dos o tres días Por semana Por ahora estoy yendo Dos días Quizás después Suba un poquito más Sí Hay que Hay que bajar la guata En el verano Compadre No solo soy una cara bonita No solamente tengo los ojos verdes Claro No solo soy Naker Osuna El chico de las poesías Exacto Hoy saluditos también Aquí a la Connie Estamos esperando las pizzas También la Connie Con el Eduardo Oh verdad Así que cuando lleguen Entra ahí No pero yo sé Yo sé cuándo Van a traer pizzas Yo sé cuándo Van a traer O sushi Lo que sea En diciembre Le voy a tirar Una papita Por el interno Porque me acaban De confirmar Una Va a ser Bueno Por mi hubiese sido Que viniera la banda Completa Pero obviamente Sabemos lo que está pasando La contingencia y eso Pero si va a venir Un asistente De una de las bandas Consagradísimas Y puedo decir De las mejores De chiles de cumbia Actualmente No puedo decir Nada más Pero eso Y justo tiraste La música de fondo Pero no importa No voy a decir No voy a decir Qué va a ser Qué banda va a ser Así que Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Oye Qué onda con Con Molafer Te andaba mostrando Las pechugas Ah sí Se estaba manifestando En los Grammy Oye Algunos decían por ahí Que ojalá Que la paloma mami Y la Hicieron lo mismo Sí Pucha Sí güey Oye chiquillos Como les decía Que hagan 15 minutos Para terminar el programa Pero espero que Que se motiven Que sigan Siguiendo ahí En lanzados Estamos en Instagram Que a pesar de la contingencia No baje la buena onda No baje la ¿Cómo se llama? El deseo El lanzarnos Por supuesto En las redes sociales Nos pueden escribir por interno Si necesitan animación En evento Si necesitan bandas Me pueden contactar Tengo hartos contactos De grupos de bandas Si necesitan Para los cabildos Lo que sea chiquillos Cuenten con nosotros No se queden Ahí Saludos también Para Carolina También que se acaba De conectar al Instagram También de De lanzados Y también por supuesto A Dani Congas Ah que estaba aquí En el conguero De Tropicumbia Sí pues a ver Si por la próxima Viene el amigo Dani Ahí eh Y también por supuesto Un abracito Para nuestro amigo Juanicumbia Que nos lo veré Próximamente eh Porque voy a estar Animando un evento Que mi compadre Me llamó Así que vamos a estar ahí En el El sábado 14 de ¿Sábado 14 no? ¿Sábado 14 de diciembre? Cuéntame Sí Sábado 14 de diciembre Vamos a estar en Renca Así que ahí voy a estar Animando un evento Y por supuesto Juanito ahí poniendo Todo el De diciembre Sí 14 14 Sábado 14 de diciembre Vamos a estar en Renca Con Juanito Ahí Juanito poniendo Todo el sabor De la cumbia Ya saben Juanicumbia Lo pueden también Buscar en la Oye podríamos Búscate un temita De Juanicumbia Para ponerlo Mientras Mientras hablo De lo que De lo que viene Oye chiquillos Eso es lo otro Este domingo Voy a entrar en el Pasapoca Cubriendo un eventito Así que Todas las fotos Va a haber Burlesque Va a haber Bueno Baile del caño Baile del no sé cuantito Va a estar lanzado Vamos a tener las fotos Así como Estuvieron Para las expo Así que No se lo pueden perder Va a estar terrible Y bueno Saludos al Edu También Valdés Que un amigo Con el que jugamos A la pelota Los días lunes Y no fue el jueves Que perdimos ayer Pero no importa Oye mi compadre Andán Que se fue para el sur ¿Por dónde se fue? Verdad que leí tu Leí tu facebook Que leí tu para el sur Que iba a trabajar Que tal y ahí bien compadre Y llega el lunes Con más magia Tenemos que ganar Llegamos dos partidos perdidos Ya ¿Qué más le iba a comentar? Oye los pacos Apuraron en la titulación Pues viste eso ¿no? ¿Cómo? Viste que está en la escuela Carabinero Sí Ah que la apuraron Para soltarlos antes Para la calle Cachaste eso ¿no? 2500 efectivos Más de carabineros Soltaron estos Ah la Bueno Los pacos Ah 2500 pacos En la calle 2500 más efectivos Policiales Perdón Efectivos policiales Perdón Efectivos policiales Como vería otro ahí De chaqueta amarilla Exactamente Oye tu erras del pain and el edu Cachate Dijo por pega Compadre aprovecha Oye yo quiero tu pega Sí ¿Dónde mando el currículum? Igual quiero viajar A todo esto Estamos listos con el temita De Juan y Cumbia ¿No? Está sonando Hermano Está sonando No te creas Tan importante Mira Ya soy Juan y Cumbia ¿Tú dices Juan y Cumbia base? No pero no es Tienes que buscarlo junto Juan y Cumbia En YouTube ¿Ah en YouTube? Yo lo estaba buscando En Spotify No En YouTube Ahí está nuestro amigo Juan y Cumbia Y como les decía chiquillos Seguimos lanzándonos Las redes sociales Siguen igual de De activas Así que Nos pueden contactar Para lo que sea chiquillos Así que ya lo saben ¿Y cuál quiere maestro? Elija nomás A ver Dime los temitas Mira Los nombres Aparecen No te creas tan importante No me lastimo Si vos te vas Mujer de piedra Todo sale como Juan y Cumbia base No 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 es ¿En serio? Tiene que ser junto Juan y Cumbia Es junto ¿Seguro? Sí Mira Vamos a hacer un ejercicio Muéstramelo acá Eso Muéstramelo en pantalla Muéstramelo en pantalla Hola Michi ¿Qué tal? Ah Me hice por separado Juan y Cumbia Separado Ah viste que hijo Entonces yo me estaba equivocando Estaba echando culpa Al pandita Así Pecar al panda Bueno Hoy saludo también A la Michi Michi Que se acaba de contactar En el Instagram Para que la sigan también Y sigan a toda la gente Que está conectada en Instagram Síganse entre todos Así que hacemos una comunidad Más grande Y hacemos un carrete A fin de año ¿Sí o no? Sí Hoy si cerramos el último programa del año Con auditorio acá en el programa No sería malo Con copete Con droga ¿Qué tal? Ahora sí Me aparece Juan y Cumbia Con No llores Prisionera de mi corazón No puedo olvidarte No puedo olvidarte Ese Ese es el caballito de batalla De nuestro amigo Juan y Cumbia Así que chiquillos Lo sigan ahí Al Juanito y Cumbia Que está ahí en Instagram Para que lo busquen Lo sigan en las redes sociales Y eso Y que vayan a Ren Que el 14 Que vamos a estar ahí Animando Y él tocando Su Cumbia Maravilloso Nosotros acá Lo apodamos El Merquén de la Cumbia Obviamente es en vivo Porque está ahí En un fiestón Juan y Cumbia Déjame llegar hasta la música Porque si no Se va a ser más largo Sí Ya Escuchemos entonces Juan y Cumbia Aquí lanzados Oye, se fue un sorillero Se fue un sorillero bandita Cuando me tratan de dejar en evidencia Está bien, está bien No lo olvidaré nunca Oye, como lo decía la gente Del Instagram Próximo viernes Voy a regalar dos entraditas Para Santo Cumbión Un evento que tuvo que reprogramarse Del 15 de noviembre Va a ser el próximo viernes 6 de diciembre Perdón En Puerto Las Américas Esto es en Mapocho 4117 En el centro de eventos Puerto Las 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 Américas Las Américas Sí, obvio Así que eso Vamos a Próximo viernes Regalaré Una entradita Doble Para Se me lengua la traba Quiero mandar saludito Mira también A Oficial Quien bajo Luis Rey Que también va a estar con nosotros Justo ese mismo día viernes Aquí en Lanzados Así que Ya lo promocionamos en Instagram Y por supuesto Ahora ya que está en vivo Y en directo Luis Rey Va a estar con nosotros El día viernes 6 Aquí en Lanzados Escuchando sus temitas Y promoviendo Por supuesto Su buena música Así que ya lo saben No se lo pierdan Y síguelos también En las redes sociales Como debe ser Al igual que los chiquillos De Tropicumbia Con K Tropicumbia Chile Tropicumbia Saludos también Para Carlitos Ferrer También Dicen saludos Tío Cacha tío Ya Empiezan a decir ¿Cuántos años Creen que tengo yo? El que adivina El regalo blanco No El que adivina ¿Qué voy a hacer? Un saludito personalizado Aquí está El que adivina mi edad Ahora ya Le voy a regalar Un gorrito de Tengo un gorro de la banda Banda 2 Mira Ahí está Voy a regalar Voy a regalar Un gorrito Así que Vayan diciendo ahí Edades posiblemente Y el que adivine Mi edad Exacta Exacta Se lleva un gorrito De banda 2 Un jockey de banda 2 Tengo varios para regalar Así que ahí los tengo El que adivina La fecha de nacimiento Claro Mes Año Y día No solamente con decir ¿Cuántos años creen que tengo yo? Me dicen 10 años Listo Elimina El medio pirobo Saludos a la flaca también Saludos a Carolina Que dijo 26 No Tampoco La flaca dice 20 años Tampoco Equivocadísima Ojalá Tengo cara de 20 Saludos a la flaca de 20 Saludos también a Bruxime También mira los chiquillos de Hoy tengo una memoria viejo de elefante Al contrario De hormiga yo creo De hormiga De pescado Eso Y no es chiste Bueno saludito a toda la gente Que está en sintonía De RadioB.cl Recuerden que vamos todos los días viernes Ahora de 8 A A 9 y media de la noche Saludos también a la Tabita Que se acaba de conectar también al Instagram Y bueno Para la próxima semana Tengo que confirmar la banda invitada Pero diciembre ya tengo Viernes 6 Tenemos a Oficial Luis Rey Que estaba conectado hace un momento Y ojo El viernes 13 de diciembre Tengo confirmadísimo Bueno Digamos confirmadísimo Porque siempre último hora Puede que pase algo Pero va a estar uno de los integrantes De las bandas más grandes En estos momentos de Oh Se ganó la entrada Se ganó Gorro Ah si Si ¿Quién apuntó? ¿Quién apuntó? Calito Ferrer Ah muy bien Dijo Tiene 31 años Ah Y exactamente Tengo 31 años Y bueno Pero es que vio mi Facebook Y lo tengo en Facebook Nada que ver No vale entonces Igual Igual le damos a Regalamos un Yogi Espérate Tengo dos más ¿Ya regalemos otro más? ¿Ya? Ya ¿Qué pregunta hacemos ahora? Porque uno se me lleva El calito Ferrer Tienes que ir a buscarlo A la radio compadre El próximo día Viene a buscar Te traigo el gorrito ¿No? ¿Qué otra pregunta Regalamos otro gorro? ¿Qué otra pregunta Podría hacer En los últimos Dos minutos? Eh ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Putra we Eh ¿El mes que naciste? Es que los cumplí hace poco A todo esto Justo cuando empezó La contingencia Cumplí año Y nadie me felicitó Son como el Son como el Son como el Lale Bueno entonces Carlos Ferrer Se llevó la La gorra Vamos a regalar otro más Oye en todo caso Fue el cumpleaños más Penca Esperen Viene mi cumpleaños Voy a celebrarlo Dije La gente buena onda Saluda Todo Todos pensando En la contingencia Lo cuento normal Si para qué estamos con cosas Todos estamos Pasaste entero Viola así Me dijeron que tengo La pura cara de guagua Es verdad Si ¿Para qué? Tengo la voz La La voz de guagua No es chiste La voz La cara de guagua Hasta aquí nomás Los demás Hasta aquí ¡Aaah! ¡Ella! La dotada Ella Oye vamos con un temita ¿No? Ya Pero estamos terminando Ya Estamos terminando Ya Chuta ya Nos tenemos que ir ¿Ah? Uy me acaban de agregar A Facebook ¿Quién es? Denny Aguilera Oh my gosh Oh my gosh Me dicen parece de 20 Si la verdad que parezco de 20 De 20 patas en la raja ¿Eh? De 20 patas en la raja ¿A qué me van a dar? No pero tengo 31 Así que ya saben Tomen el agua de la vida Chiquillos Dígan no a las drogas ¡Ay! Salió Dígan no al alcohol ¡Ya! ¡Aaah! Ya vámonos Ya vámonos Oye Pero vamos con el temita que puse ahí ¿Con cuál? Con el último Con el de ráfaga Ah no lo vi Espérate Dame Dame el nombre Ya Se llama Vuela Ah es un temita que escuché en la mañana que había una la pega Así que Nos vamos a ir con ese chiquillos Para que lleguemos prendidos y se vayan a lanzar hoy día viernes Maravilloso Y lo pasen Genial Saluda Carolina También dice por ahí Queda pendiente la celebración de tu cumple Sí pues Vengan a la radio Hacemos cumplea Traigan torta Traigan copete Traigan 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 chip pop Traigan lo que quieran chiquillos Dejamos la pataca ahí Saben que En diciembre Va a ser el último programa de lanzados Por este año Pero tenemos que cerrar Ah como debe ser Con fiesta con todos Así que podríamos organizar un El último viernes Con la auditoria Demolevo Que pueden venir acá a Santiago Centro Cacha 20 en cada cachete ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Bueno Hoy sí tengo buenos cachetes ¡Ahhh! Hagan mi foto en Instagram ¡Ahhh! Síganme Hoy sí ¿Verdad? ¿Cómo podemos seguir a Pandita en Instagram? Arroba Pancho Guión Bajo Gabo Arroba Guión Pancho 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 Claro Pancho Guión Bajo Gabo Puta que estoy rico Y esto va a buragua Vamos a notarlo acá Arroba Pancho Guión Bajo Gabo Pancho Guión Bajo Gabo Vale Y el mío lo voy a poner acá abajo Por si quieren seguirme también No creo Pero bueno Guión Bajo Nacker Guión Bajo Exactamente Ahí está Para que sigan al productor Ah para que le pidan entradas Arroba No se ve ni carajo Pero no importa Arroba Pancho Guión Bajo Gabo Y el mío es Guión Bajo Nacker Con K Guión Bajo Guión Guión Bajo Nacker Guión Bajo Y Pancho Guión Bajo Gabo Chiquillos Se acabó el programa Nos vemos el próximo viernes A las 8 de la noche Eh Que más Eso Vamos a regalar el trade el próximo viernes Para Santo Gumbión Y eso Dejadlo invitado Y que lo pasen Bacampo Eh Eso Dice que lo deje escrito en una historia Ah Ya No voy a subir No sacamos una foto Ya Ya Bacán No vas a hacer una foto desnudo con Pancho Carabalida Claro En cada cachete Como dijeron Ya Ya chiquillos Nos vemos la próxima semana Esto fue Lanzados Chau chau Que me pasa ¡Gracias!